¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es la academia que viene a ganar Con gran destreza y con gran humildad Es la celeste señor ¡Lubi! Orgullo del Oriental Es la academia que viene a ganar Con gran destreza y con gran humildad Es la celeste señor ¡Lubi! Orgullo del Oriental Llena los estadios del país Y linchada que se por doquier Todas las tribunas gritarán ¡Lubi! ¡Lubi! ¡Adelante sigue así! Llena los estadios del país Y linchada que se por doquier Todas las tribunas gritarán ¡Lubi! ¡Adelante sigue así! ¡Vamos! ¡Lubi! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Lubi! ¡Adelante sigue así! ¡Lubi! ¡Adelante sigue así! ¡Lubi! ¡Lubi! Llena los estadios del país Y linchada que se por doquier Todas las tribunas gritarán ¡Lubi! ¡Adelante sigue así! ¡Vamos! ¡Lubi! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Qué pinchada esperable! ¡Un chocole por doquier! ¡En el cielo azul verán! ¡El cielo es el triunfador! ¡Y en la cancha se oirá! ¡A la barra repetir! 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 ¡En la barra repetir! ¡A la barra repetir! ¡No te sigo a toda la barra! ¡A la barra repetir! ¡A la barra repetir! La pelota quedó por en medio Banda derecha señores Está corriendo Ortiz Carga Blumín Si viene Ortiz La puso por arriba Le quedó a Varga La va a bajar Varga ¡Chilena! ¡Gol! 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 de Blooming es para llorar señores la recibió fuera del área grande le quedó en el control de espaldas al arco tiró el cuerpo y metió una chilena descomunal metió una chilena de otro planeta voló Arias pero no pudo la pelota se metió en el arco y marcó el primero de chilena señores Vargas el franco argentino Vargas con B grande Hugo Vargas monumental extraordinario inolvidable que pedazo de gol por Dios pero en elas en elas en elas cruz el cruz bien